Quería hacer un tema, no me salía, me tomó un vaso de Fernet y ahí fue cuando hice La Perdida, cambié de acorde, creo que estaba escuchando... ¿Solo lo hiciste completamente? Sí, sí, estábamos jugando a la Play con el primo Marco, de gran hermano, con amigos míos, y dije, che, boludo, voy a ir a casa y voy a ver de hacer un tema, ya me siento una mierda cuando la Play es así, con el que estaba jugando, digo, bueno, voy a... laboró un rato y me fui solo a casa y lo hice, creo que justo estaba escuchando un tema que me gustaba, creo que de Faye, Manuel Turizo, me acuerdo, me gustaban los acordes, entonces agarré los acordes y después hice el de... Qué bien, increíble, nos fascinó completamente a todos, ¿cómo fue laburar con Kea? Y meterlo en el cuarteto, ¿no? También... Sí, y mirá, a mí me pone muy feliz, yo creo que es de las colaboraciones que también yo al primo lo conozco y lo escucho hace un montón, así que encima él se haya sumado a un cuarteto, es un honor.